Bienvenidos a todos al capítulo 4 parte 2 En el capítulo 1 terminamos en la aplicación móvil topógrafo, cargamos los puntos Sacamos los puntos del plano en AutoCAD Civil Y visualizamos cómo es el formato para cargar los puntos en la aplicación móvil topógrafo Que es muy importante porque se requiere para hacer replanteos O tener puntos guías para cuando se hacen los levantamientos topográficos Con el móvil topógrafo y con la estación S100 o AlfaMás Entonces vamos a continuar, ingresemos a la aplicación móvil topógrafo Y ahora nos vamos a dirigir a la opción de puntos que estoy seleccionando Le damos clic Y aquí ya encontramos los puntos cargados Que hicimos en el capítulo 4 parte 1 Para poder hacer el replanteo Móvil topógrafo tiene esta opción Que es la que le estoy indicando acá Es esa flecha que se dirige a la dirección izquierda Le vamos a dar clic Debemos que comprender que la dirección de la flecha nos indica el punto que debemos que replantear Y los datos que indican la distancia Es crucial para poder tenerlo y lograr un replanteo con la mayor exactitud posible El mapa solo está habilitado para la versión Pro Pero con la flecha y con la distancia que nos encontramos del punto de referencia Es más que suficiente El mapa es una ayuda adicional visual Para poder localizar y georreferenciar replanteo con la mayor exactitud posible Listo compañeros Ahora que ya sabemos cómo replantear Cómo ingresar las coordenadas al móvil topógrafo Ahora vamos a configurar las antenas Ya sea la Alpha+, o la S100 Cada una en modo base y rover Voy a tomar la antena base En mi caso voy a tomar la antena base que tengo el Alpha+, Voy a tomarla como base Esta antena Y el rover lo voy a tomar con la antena S100 Entonces para hacer realizar esa configuración Tenemos que 1. Conectar la antena Alpha+, al computador como ya les he enseñado Configurando los puertos Instalando el programa Como ya se lo he enseñado en capítulos anteriores En la Alpha+, tenemos que tener en cuenta Programarlo con el botón Que tiene en la parte inferior Que esté en modo USB Así como se lo estoy indicando en pantalla Ahora nos vamos a direccionar Al programa del RTK Alpha+, y vamos a ejecutarlo Arránquenlo como administrador Para que no tengan ningún problema El puerto, ya les expliqué el puerto de que trata Dejarlo determinado Y le damos conectar Si tienen inconvenientes al momento de realizar esto Lo que les recomiendo es siempre desconecten y vuelvan a conectar Y visualicen si el problema ya ha sido solucionado Una vez ya tengamos aquí los datos La antena recolectando datos Lo que tenemos que realizar es dirigirnos acá A la pestaña de configuraciones En settings Y vamos a configurar el RTK en cual modo Como dijimos vamos a configurarlo en el modo base Para el Alpha+, nos dirigimos acá Y acá me da la opción De configurarlo como base O como rover Vamos a configurarlo como base Ahora debemos configurar Que tipo de mensaje binario debemos utilizar Podemos seleccionar entre Skytrap y RTCM Cualquiera de los dos lenguajes binarios Proporcionan unas ventajas Al momento de utilizarlo El Skytrap es un lenguaje que es amigable Con la información suministrada al usuario Por medio de dispositivos móviles Y el RTCM funciona muy bien Con el quema del N-TREAT y los Caster Ya es cuestión de hacerle prueba de cada uno Cómo funcionan Y cómo proporcionan esa buena información Y ya más adelante podemos hacerles pruebas Para este caso voy a utilizar el Skytrap A continuación vamos a ver los modos de la base La primera opción indica Que agregarle coordenadas fijas a la antena Es importante tener esta opción en mente Cuando tenemos coordenadas ya conocidas Mojones en el GAP Utilizamos esta opción Para poder suministrar las coordenadas La segunda opción es que el receptor Entra en modo autoevaluación Durante 60 segundos Y en ese tiempo Él toma la coordenada navegada del lugar La siguiente es que Se configura el receptor en modo autoevaluación Aproximadamente durante 60 segundos Pero se configura ese punto como fijo Es la unión de las dos La segunda no la recomiendo Debido a que ya lo hace automáticamente Entonces usted puede que encienda el RTK Antes de tenerlo instalada en el nivel Y en el trípode Entonces puede que obtenga un error Entonces la más preferida es la tercera Que dice que coordinar durante 60 segundos Pero ya usted le da la opción Desde el computador Y ese punto lo toma como fijo Con datos fijos El último Que no lo he utilizado Realmente hace falta hacerle algunas pruebas Sería bueno hacerlo en un ejercicio con ese Es Utilizar una estación de base RTK Para determinar las coordenadas De la antena base Y configurarlas con coordenadas de antena base fija Este no he utilizado La opción que seleccionamos para el replanteo Fue la opción número 1 Debido a que conocíamos Un punto de georreferenciación de una placa del IGAP Ahí nos posicionamos En el geoportal descargamos las coordenadas Hicimos el cambio de época En MagnaPro 4.2 No lo voy a mostrar como lo hicimos Pero si ustedes quieren como Visualizar como se hace el cambio de época Con el MagnaPro 4.2 Me dejan ahí En los comentarios Me indican que están interesados Y pues hacemos un video relacionado con eso Para no alargar más el video Hicimos las modificaciones Ingresamos las coordenadas Al alfa más Y con esas Trasladamos las coordenadas Al predio que íbamos a levantar Ahora que contamos ya con las coordenadas En el predio Las coordenadas En modo FitSet Que tomamos Vamos a trasladar Trasladamos el equipo Hasta el predio Lo posicionamos Y realizamos El mismo método Como tenían las coordenadas Del punto Ingresamos los puntos En el alfa más Y de ahí Vamos a empezar A hacer el diferencial Y a tomar los puntos De replanteo Compañeros Ahora que tenemos Configurado la antena alfa En modo base Y ya vimos también Como se puede configurar En modo rover Vamos a configurar Las antenas S100 En modo rover Y vamos a mirar también Como se puede configurar En modo base La configuración de base O rover Se hace desde la aplicación Desde la aplicación Del S100 En su celular No desde La aplicación Del computador El computador Solo es un visor Vale Entonces ya teniendo eso claro Vamos A comenzar Lo primero que tenemos que entender Es que Debemos que utilizar Dos celulares Dos antenas Para poder hacer Esta configuración N-Trick Con conexión a internet En el celular Número uno Vamos a conectarnos Con la base Que en mi caso Va a ser una Un alfa más Para ustedes Pueden ser un S100 Y vamos a configurar El caster Si usted tiene un S100 Configura el caster En la opción de base Ahora que ya tenemos Configurado el caster Y le damos start Damos comienzo A la correlación De los datos Que es la corrección Que va a dirigirse Al rover Al rover Entonces vamos a esperar Ahí un momento Ya está correlacionando Ahora vamos a ingresar Al otro celular Que vamos a tener Conectado con el rover Y va a estar conectado Al S100 En mi caso En su caso Puede estar conectado A un alfa más O a un S100 Según como ustedes Lo quieran configurar En capítulos anteriores Les mostré Como se hace El enlace Con bluetooth Que opciones Tienen que habilitar Para poderlo utilizar Ya enlazado Una vez El celular En modo bluetooth Nos dirigimos A la aplicación Del S100 Y le damos Entrar Ahí Tenemos que irnos A la opción De rover Si lo vamos a dejar Como rover Recuerde que El S100 Lo va a dejar Como rover En este caso Si usted Lo va a dejar Como base Entonces va a la opción Click En la pestaña De base Ahora yo Voy a ingresar El caster Que ya les mostré También en capítulos anteriores Como tienen que Descargarlo Ingresan los valores Los datos Y ahora le vamos a dar Y ahora le vamos a dar Y ahora solo queda esperar Entonces vuelvo a repetir Todo el proceso Tenemos que utilizar Dos celulares Uno conectado a la base Otro conectado al rover El de la base El de la base De la base puede ser Un alfa más O un S100 Todo depende De la configuración Para el alfa más Se tiene que configurar Con el computador Y dejarlo Modo base Como lo hemos explicado Anteriormente Para el S100 Se tiene que configurar Desde la aplicación Desde la aplicación Móvil Y se deja en la pestaña Inferior En la parte donde dice base Si se va a dejar en base O en la parte inferior En la pestaña rover Donde se va a dejar rover Si no se hace esto Queda mal Y luego le estará Botando datos GPS Ahí resuelvo Algunas preguntas Que me han enviado Diciéndome que Por qué mi S100 Está botando datos GPS Si yo lo tengo conectado A un N3 Y lo tengo conectado Con los tres celulares Por qué pasa esto Esa es la cuestión Tienen que fijarse En la pestaña De inferior Del S100 Para saber Si lo van a dejar En modo base O si lo van a dejar En modo rover Y para el alfa más Tienen que configurarlo Como le expliqué En modo base Desde su computador Y el otro De modo rover Que es muy sencillo Es lo mismo Y seguir los mismos indicativos Sino que en la pestaña No marca la opción de base Sino la de rover Esperemos que Queden claros Si tienen algunas dudas Me pregunten Ahora que ya Entendemos Cómo es el proceso Lo que está pasando acá Es que las correcciones De la base Se direccionan Mediante un caster Que es el embley En modo internet En metodología Enetrit Al rover Enviándole las correcciones Y aquí Está realizando Ese proceso De recibir las correcciones Y poder pasar De ese datos flotantes Que está mostrando acá A datos fixe Entonces Esperemos un momento Y ya En cuestiones De un par de segundos Imagino que Ya podemos lograr Ese datos fixe Tan esperados Ahora que logramos Esos datos fixe Ya nos podemos dirigir A la aplicación Móvil topographer Y poder hacer El replanteo O poder hacer Un levantamiento O poder posicionarnos En una placa y gap O podernos Trasladar los puntos O podernos Hacer cualquier tipo De trabajo Todo depende De la configuración De la base De donde posiciono La base Y si tiene Esa base Ha tenido uno Ha hecho usted Un postprocesamiento Ha recopilado información Y ha generado Un punto de georeferenciación O se ha amarrado De una placa y gap En mi caso En este replanteo Yo me amarré En una placa y gap Y trasladé Los puntos al predio Y ahora estoy En el predio Y la base Que era el alfa más Está posicionado En las nuevas coordenadas Que georeferencié Y con esas Voy a empezar A hacer el replanteo Listo Ahora vamos a dirigirnos Ya a la aplicación Móvil topographer Debido a que Tenemos los datos En modo feedset Y aquí va a ser Un poco más Ahora va a ser sencillo El tema de De hacer el replanteo O hacer un cualquier Tipo de levantamiento Debido a que El móvil Ya está también Teniendo datos En modo feedset Con una buena precisión Y ya es cuestión De hacer el replanteo O levantamiento Como ustedes Lo hacen comúnmente Y como les expliqué De hacer el replanteo Para agregar Voy a Pedir Pues que Si tienen algunas dudas Me las comenten Suscríbanse Para nuevo contenido Y adicional a eso Voy a dejar La parte Voy a hacer un capítulo Cuatro Parte tres Ahora lo único Que queda pendiente Es georeferenciar La ortofoto Con el alfa Y el s100 En modo ntrick Metodología ntrick Voy a tomar Dos puntos De fotocontrol Que van a estar En la ortofoto Y ahí voy a realizar Los puntos De control Y voy a hacer La georeferenciación De la foto Pero esto Lo voy a dejar En el capítulo Siguiente Con el fin De poder Visualizar Algunas preguntas O algunas dudas Que ustedes puedan Tener Con respecto A este A este ejercicio Que hemos estado Realizando Utilizando Un punto diferencial Trasladando Las coordenadas Y utilizando El ntrick Para hacer Un replanteo O puede ser Un levantamiento Topográfico ¿Qué es lo que Que se va Para hacer Que se va Un levantamiento O puede ser Un levantamiento O puede ser Gracias.